Hola a todos y a todas, mi nombre es Uriol Guitart y hoy quería compartir con vosotros algunas ideas y reflexiones acerca de la situación actual que estamos viviendo y dentro del contexto del marketing digital, con lo cual podríamos hablar de retos, oportunidades y contexto en términos de marketing digital. Básicamente quería compartir tres grandes ideas. La primera es qué está sucediendo actualmente en términos de marketing digital aceptando que estamos en una situación cambiante y que lo que comentamos ahora en unos días puede dejar de ser válido debido a la sucesión de eventos que estamos viendo y que vamos a seguir viviendo seguramente. Por tanto, el primer punto es qué está sucediendo y qué decisiones están tomando las empresas y marcas también en función del sector de actividad. El punto dos es qué oportunidades presenta el marketing digital, no sólo en términos de herramientas y acciones de comunicación con nuestros clientes actuales, potenciales y usuarios, sino también cómo puede hacerse uso de esta oportunidad aquí pensando en los modelos organizativos existentes y el nivel de madurez de cada una de las empresas, el cual no es el mismo, pensando siempre en términos de teletrabajo y coordinación de todas las tareas y ejecución para que éstas no se dilaten en el tiempo. Y el último punto que quería compartir con vosotros es, yo le maría comunicación y contexto. Lo dejo para el final porque quiero alargarme un poco más en ese tema. Bien, ¿qué hemos visto que está sucediendo? Pues bueno, llevamos apenas una semana de confinamiento, pero sí que ya desde el primer fin de semana y en días sucesivos, lo que se ha visto es un incremento muy fuerte de usuarios, tanto en número de usuarios como en tiempo de conexión. De hecho, hay las plataformas de distribución de contenidos en streaming, ya se les ha pedido que rebajen la calidad de sus emisiones para no sobresaturar la red. Lo cual demuestra que efectivamente lo que ya intuíamos y es cierto que está sucediendo. Ese incremento de usuarios tiene una consecuencia también en las acciones de marketing digital y el coste de las mismas. Y es que las acciones de, o podían ser campañas de SEM, lo que es campañas de pago en buscadores, Google y demás, las campañas también en social media, todo lo que es el paid social, las acciones en Facebook, Instagram y el resto de redes, pues los costes han bajado. Y han bajado porque al final, no olvidemos que se trabaja en un modelo de puja y nos encontramos en una situación donde hay muchos más usuarios conectados a la vez y los usuarios también permanecen más tiempo. O sea, se conectan más y durante más tiempo. Con lo cual, antes, la puja que teníamos que hacer para tener los impactos que ya teníamos planificados en nuestro plan de medios, ahora el coste no es tan elevado porque hay un mayor stock. Hay más usuarios, con lo cual, a ese usuario de ese segmento determinado que lo queríamos impactar, tenemos muchas más oportunidades, con lo cual ese coste disminuye, no es necesario pujar de forma tan elevada. Con lo cual, esto ya ha sido un primer hecho muy relevante. Respecto a lo que están haciendo las diferentes marcas, obviamente aquí hay que separar en función de su modelo y si se trata de la entrega de un bien digital o de un bien tangible, por ejemplo, donde sigue estando sujeto a una cadena logística de envío y devoluciones. Y también, por ejemplo, todos aquellos servicios que no pueden digitalizarse porque tienen que prestarse en un sitio físico y qué es lo que se está haciendo. Estoy pensando, por ejemplo, todo lo que es cultura, pero también gimnasios, por ejemplo. En primer lugar, si el producto se distribuye digitalmente, obviamente hay una oportunidad porque ya lo estamos distribuyendo en la red, no estamos sujetos a disponibilidad de proveedores, tiempos de entrega, etc. Y hay determinados sectores que ya están trabajando en ello. Y aquí, como siempre, valdría un poco esa frase de quien da primero da dos veces. Aquí es muy importante leer bien el contexto, es algo que ya hablaré más al final, y entender qué es detectar esa oportunidad y qué podemos hacer. Por ejemplo, todo lo que son las marcas que trabajan en e-learning, claro, como podéis imaginar, ahora se han cerrado las escuelas, con lo cual se estudia en casa, hay más tiempo, hay determinados, quien ya estaba estudiando y lo hacía presencialmente, querrá seguir a nivel telemático. Entonces aquí son modelos, como ya sabéis, de suscripción. Se trabaja la adquisición y luego hay un equipo que trabaja la monetización de esos nuevos usuarios. Algunas marcas han hecho una campaña muy fuerte, muy soft en su tono comunicativo, pero agresiva en cuanto a la propuesta, y es regalar el mes de suscripción premium a un número muy elevado de nuevos suscriptores. Con lo cual, ya no entras por la versión free, que es más sencilla, sino directamente con la premium. Y obviamente aquí, igual que en un contexto que no fuera el actual, también tienen sus análisis de conversión a final de ese mes gratuito. Esas acciones que obviamente no esperas al final para ir trabajando y entregando valor a ese usuario para asegurarte ese paso a suscriptor de pago, que es lo que se quiere. Mientras tanto, también han tomado decisiones acertadas en el sentido de trabajar el cross-selling. Es decir, entra de forma gratuita, pero hay otros productos de valor añadido que pueden ser entregados. Al final, pensemos que toda conversión, aunque esté en un 5 o un 10%, bienvenida es, y más en estos momentos. Otras marcas quizá han priorizado las campañas más tradicionales en términos de descuentos, y quizá es algo que no ha acabado de funcionar. El tiempo dirá, llevamos pocos días, vamos a ver cómo se traducen en resultados las diferentes acciones, ¿vale? He puesto un ejemplo, ¿no?, pero claro, de lo que serían bienes que ya se entregan digitalmente. Si pensamos en clave de e-commerce, a día de hoy, las fronteras siguen abiertas, con lo cual existe el libre tránsito de mercancías, aunque obviamente ha habido que ajustar lo que son los tiempos de entrega, porque no son los mismos. Insisto que esta es la situación a día de hoy. Dentro de unos días, esta situación puede haber cambiado, y mucho, si empieza a haber cierre de fronteras y retrasos también en lo que es la entrega de mercancías, etc. Entonces, aquí el e-commerce obviamente tiene una ventaja respecto a la distracción en puntos físicos, que, como ya sabemos todos, en España está cerrado, solo se mantienen abiertos los establecimientos de primera necesidad, ¿no? Y el resto de países, si no lo están ya, pues en breve lo van a estar, ¿no? Con lo cual, el comercio online sigue existiendo, ¿vale? Aquí las diferentes marcas y en función de los sectores, pues van adaptando tanto sus campañas como sus mensajes, ¿no? Aquí hay que entender bien el contexto en el que nos encontramos y, por ejemplo, hay marcas que, una vez ven el tráfico del usuario que está logado y luego cuando entra en la app, pues existe una notificación push cuando detecta que ha visto en una de las dos, en la web previamente, ha estado viendo lo que es ropa deportiva. Ahora, ¿cuál es la situación? Que el deporte lo tenemos que hacer en casa, ¿no? Con lo cual, ahí hay una oportunidad porque el sedentarismo que nos obliga a esta situación va a ser difícilmente soportable sin hacer algo de ejercicio cada uno por nuestra cuenta. Con lo cual, las campañas se adaptan, las acciones, teniendo en cuenta que seguramente en su planificación ni de lejos tenían previsto que la categoría ropa deportiva dentro de su porfolio de productos pues fuera la que iba a tener más tirón y demanda en estos momentos, ¿no? Otras, ahí cada una decide si su nivel de agresividad, si se siguen trabajando descuentos o no. Algunas trabajan en otro sentido y es en rebajar los frenos a la compra. Recordemos que en e-commerce uno de los frenos siempre desde el punto de vista del usuario es ¿tendré problemas con el retorno? ¿Cuántos días me das? ¿Cómo tendré que hacerlo? ¿Será fácil? ¿Si no? ¿Qué pasa si compro algo o no es mi talla? Son inquietudes que hay que dar respuesta y algunas marcas pues por ejemplo que tenían estipulado 15 días para hacer las devoluciones esto lo han flexibilizado al máximo y se aceptarán devoluciones hasta pasado el periodo de confinamiento y con un tiempo de margen de sobras para que los clientes puedan realizarlo. Por tanto, vemos que aquí no es una campaña agresiva en términos de descuento, ¿no? una promoción un cupón para redimirlo una fecha límite de redención unas condiciones asociadas sino que trabajamos también en rebajar esos frenos ¿vale? para que facilitar esa posible conversión a venta, ¿no? Pero bueno, son muchas las cosas que se están haciendo y al final el día mismo del propio marketing digital lo permite y esa es una oportunidad también. si vamos a aquellos sectores donde no es posible entregar el servicio estamos pensando en, como decía antes cuando se presta el servicio y el valor entregado se presta en un lugar físico que ahora no puede ser ¿no? Al final vemos que las cadenas de gimnasios pues han tenido que mover ficha y mover bastante rápido no todos la han movido en el mismo sentido aquí si me preguntaran mi opinión yo siempre digo máxima transparencia el usuario siempre lo agradece y en una situación de máxima turbulencia como es la actual más todavía algunos directamente no van a pasar los recibos y se descontarán esos días donde de la cuota del mes de marzo donde se pagó y no se pudo disfrutar del gimnasio porque ya estaba cerrado ¿no? todas intentan pasar a contenido digital porque como decíamos antes ahora todo lo hacemos en casa porque estamos confinados y vamos a estarlo durante un cierto tiempo que esperemos que sea el mínimo se pasan propuestas de ejercicios etcétera al final todo eso es dar un apoyo un soporte no olvidemos también que hay que trabajar en lo que vendrá después y es cuanto mejor sea nuestro comportamiento ahora más fácil será que ese usuario a la finalización de esta situación excepcional continúe con nosotros ¿vale? por tanto también son mensajes que actúan como recordatorio de que estamos ahí ¿no? en cualquier caso una situación difícil porque monetizar esto va a ser prácticamente imposible porque al final esto se basa en un modelo de cuota mensual como decía y un servicio que se percibe en un lugar físico que ahora está cerrado ¿no? a nivel de oportunidades es indudable y de hecho hablando con colegas de profesión todos ellos están trabajando a distancia las agencias siguen trabajando los equipos de marketing digital siguen trabajando y al final todo lo que es la planificación y ejecución de campañas puede trabajarse en remoto ¿no? aquí aunque todo esto obviamente es necesario de un facilitador claro y es unas condiciones en casa suficientes para poder trabajar un ancho de banda lo suficientemente amplio para que no haya cortes en el servicio y se pueda realizar todas las tareas necesarias ¿no? todo esto es cierto pero tenemos que entender y aceptar que no todas las organizaciones están igual de preparadas para ese trabajo todas aquellas que ya trabajaran en métodos ágiles tomas de decisión bastante agilizadas tanto a nivel de las personas que intervienen sino de los procesos de validación etcétera todas esas organizaciones que ya lo tenían en marcha más fácil va a ser esta transición a no trabajar todos en un espacio físico que es la oficina hay otras que es una oportunidad para ellas para realmente adaptar este modelo de trabajo y flexibilizarlo al final no todas las compañías en función de sus dimensiones impactos trabajan de la misma forma algunas realmente pedirles que agilicen lo que es la validación de creatividades por ejemplo cuando estamos haciendo campañas de marketing digital pues no va a ser algo tan tan rápido pero tendrán que hacerlo porque esto llevamos una semana y nos quedan unas cuantas más por tanto oportunidad sí para todo el mundo no para algunas sí y para otras tendrán que pasar por un proceso de aprendizaje que cuanto más rápido sea pues mejor irá todo ¿no? y antes de acabar quería comentar un último punto que es el contexto y comunicación digital a ver es indudable que la situación en la que estamos aparte de ser de una alta gravedad no disponemos de antecedentes por lo cual aplicar recetas va a ser difícil muy difícil muy difícil estamos dirigiéndonos a nuestros clientes actuales potenciales usuarios de una determinada manera a unos usuarios que ahora pasan mucho tiempo en casa pasan más tiempo con la familia algunos teletrabajan es indudable que va a haber un impacto económico muy fuerte y vamos a verlo pues ya de inmediato en los próximos días cuando también empiecen a llegar todos esos pagos recurrentes de los cuales son difícilmente podemos eludir son hipotecas alquileres facturas de lo que son los suministros básicos vamos a ver qué tensiones generan significa todo ello que nos estamos dirigiendo a un público ¿vale? y tenemos que entender muy bien el contexto de qué les decimos y cómo se lo decimos ya es perceptible en muchas comunicaciones donde se abandona inicialmente una agresividad comercial para poner énfasis en la situación en la que nos encontramos qué es lo primordial que al final no olvidemos y es la salud ¿no? y en menor medida luego se desarrollan todas esas comunicaciones orientadas a la actividad comercial que al final debe continuar en la medida de lo posible pero sí que es muy importante entender el contexto ¿vale? inicialmente en algunos sectores y se hicieron algunas campañas donde recuerdo que hasta se usaban los términos coronavirus o similar para construir determinadas campañas y los los nombres de la campaña que obviamente son fáciles de recordar en estos momentos y que a veces se traducen en un código alfanumérico que introduces en un cupón en una web por ejemplo ¿no? seguramente eso pasó en un contexto donde todavía no éramos del todo conscientes de la enorme gravedad de la situación y la necesidad de no frivolizar en ella porque la situación es complicada y puede serlo más poco a poco estas terminologías en campañas se han ido quizá dejando un poco más de lado porque nos hemos dado cuenta de que esta situación no sólo va a durar sino que el impacto es como decía de enorme gravedad por eso insisto el contexto a nivel de comunicación el qué decimos cómo lo decimos y en qué aumento lo decimos tendrá que ser revisado y además tendrá que ser revisado de forma bastante ágil porque como decía antes los acontecimientos se precipitan y lo que es válido un día dos días después pues puede estar sujeto a restricciones así que importante entender ese contexto en todo momento ¿vale? el cómo nos dirigimos tenemos una una sociedad que va a estar cada vez más sensibilizada ¿vale? por tanto la aproximación que hacemos hacia ella en términos de campañas tendrá que tener en cuenta toda esta situación ¿vale? que ya se está haciendo pero simplemente es importante remarcarlo porque no sólo se alteran lo que les decimos las campañas sino en qué momentos también hay frecuencias de impacto que se han reducido ¿vale? y eso también es perceptible en determinadas campañas de emailing por ejemplo ¿no? pues bien el resumen es este simplemente quería compartir con vosotros y vosotras algunas reflexiones ¿vale? así que como os decía antes lo que he compartido aquí quizá en unos días pues deja de ser válido pero bueno lo que tenemos que pensar es que todo va a ir bien así que hay que tener confianza en que vamos a superar esta situación un saludo a todos